Estaba llevando a mi nene a fútbol, como llegamos tarde le dije Bautista subí rápido porque es la palabra que tenemos que utilizar hoy en esta zona, subí rápido. Subimos al auto, lo subo, lo cierro a la puerta, subo yo, pongo el auto en marcha, pongo directa porque tengo automático, eso es lo que me ayudó a salir rápidamente. Cuando levanto la cabeza para avanzar, miro hacia mi derecha y se me pone un vehículo a la derecha mío y bajan tres individuos armados, lo catino ahí y decirle Bautista a bajar la cabeza y ahí acelero, con la cabeza agacha los dos, acelero, cuando empiezo a acelerar escucho un impacto en el espejo mío del lado del conductor, ahí levanto la cabeza un poco y veo la bajada, gracias a Dios veo la bajada del segundo vecino y ahí me escapo para el lado de la Richeri, siento el impacto pero no la veo a la vecina, entonces pego toda la vuelta lo más rápido que pueda y cuando doblo acá en la esquina que vuelvo la veo a mi suegro y a todos los vecinos con la señora Eva, todo con la mano ensangrentada y lo primero que hice es poder asistirla por el mal momento que ella vivió, que en ningún momento yo la vi cuando salí. ¿Cómo está ahora la mujer? Ella está bien, ayer estuvimos con ella, tuvo una fractura en su muñeca, estaba dolorida, pero gracias a Dios está bien.